Luz, cámara. ¿Quién es Juan Metralleta? Yo soy Juan Metralleta, ¿por qué? Tú mataste a mi padre. Sí, yo lo maté, ¿y qué? Ahora vengo a matarte. ¡Posé, entrale! ¡Muy fuerte, padre! ¡No, no, no! Lo están haciendo muy fuerte. ¡Es más lento! ¡Lo quiero más lento, doctorcito! ¡Asistente, tercera toma! Empezamos la tercera toma de Juan Metralleta. Luz, cámara. ¿Quién es Juan Metralleta? Yo soy Juan Metralleta, ¿por qué? Tú mataste a mi padre. Sí, yo lo maté, ¿y qué? ¡Ahora vengo a matarte! ¡Posé, entrale! Lo están haciendo muy lento, lo quiero más rápido. Lo están haciendo muy feo. Asistente, asistente, ¿cuánto toma? Empezamos la tercera toma de Juan Metralleta. ¿Qué es, cabrón? ¿Quién es Juan Metralleta? Yo soy Juan Metralleta, ¿por qué? ¿Me metaste a mi padre? Sí, yo lo monté, ¿y qué? ¡Ahora vengo a metarte! ¡Posé, entrale! ¡Con más de licaraza! Lo estoy haciendo muy feo. Asistente, quinta toma. Empezamos a quitar toma de Con Metralleta. ¡Qué bonita son más de mi cabeza! ¿Quién es Juan Metralleta? Yo soy Juan Metralleta, ¿por qué? Tú mataste a mi padre. Sí, yo lo maté, ¿y qué? ¡Ahora vengo a matarte! ¡Concéntrale! Nada, nada, lo están haciendo muy mal. Es con más tristeza. Asistente, se está haciendo muy mal. ¡Ahora vengo a la cesta, toma! Empezamos la cesta, toma de Con Metralleta. Luz, cámara. ¿Quién es Juan Metralleta? Yo soy Juan Metralleta, ¿por qué? Tú mataste a mi padre. Sí, yo lo maté, ¿y qué? Más, 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 más. Ahora vengo a matarte. ¡Océntrale! No, no, lo están haciendo muy mal. Lo quiero con más ganas. Más alegría. Asistente, séptima toma. Empezamos la séptima toma de Juan Metralleta. Luz, cámara. Acción. ¿Quién es Juan Metralleta? Yo soy Juan Metralleta, ¿por qué? Tú mataste a mi padre. Sí, yo lo maté, ¿y qué? Ahora vengo a matarte. ¡Poséntrale! No, no, lo están haciendo muy mal. Háganlo con más miedo. Asistente, octava toma. Empezamos la octava toma de Juan Metralleta. Luz, cámara. Acción. ¿Quién es Juan Metralleta? Yo soy Juan Metralleta, ¿por qué? Tú mataste a mi padre. Sí, yo lo maté, ¿y qué? Ahora vengo a matarte. ¡Océntrale! ¡Océntrale! Ya es la última vez que les digo. Ya lo quiero con más talento. Nosotros todos están haciendo bien. Asistente, novena toma. Empezamos la novena toma de Juan Metralleta. Luz, cámara. ¿Quién es Juan Metralleta? Yo soy Juan Metralleta, ¿por qué? Tú mataste a mi padre. Sí, yo lo maté, ¿y qué? Ahora vengo a matarte. ¡Océntrale! ¡Océntrale! Bien, bien, se queda, se queda. A ver, el micrófono va a ver todo. Director, director. ¿Qué pasa? ¿Pasa una cosa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La cámara no grabó porque no trae cinta. ¿De qué le digo? ¡Está despedido! ¡No! ¡No, no! Que desluten los aplausos. Gracias.